...personas que llevan uno o dos años en búsqueda de empleo y por lo tanto también vemos como hay un mayor volumen de personas en desempleo entre uno y tres años y con una experiencia laboral previa entre uno y tres años avanzaba tanto Carlos en su introducción como en lo que hemos planteado de modelo en primer lugar consideramos que es necesario resituar la economía al servicio de las necesidades humanas y del bien común un nuevo modelo donde se deben apoyar e impulsar iniciativas y empresas que promuevan la economía a favor de la persona con condiciones laborales dignas, justas, sin afán de lucro respetando el medio ambiente y con un compromiso en el entorno esto ha de comentarlo también algunas comarcas desarrollándolas quiero decir que esto no es solo de una administración pública o de un partido concreto que esté gobernando esa administración pública es algo que se está extendiendo paulatinamente nosotros lo que pensamos es que hay que volcar todos los esfuerzos para mantener el sistema de cobertura social vigente según nuestra legislación ese es el esfuerzo por otro lado Caritas estamos tratando de mantener nuestro modelo de acción social que está basado en el acompañamiento y en planes integrales de inserción esto supone que estamos haciendo esfuerzos aunque hay también experiencias de reparto de alimentos o de ropa y que se están desarrollando en todos los puntos de nuestra geografía en Caritas Zaragoza estamos tratando de vincular ayudas económicas a estos planes integrales de inserción de tal manera que las familias pueden acceder como cualquier otro ciudadano a los establecimientos las familias pueden elegir y comprar lo que necesitan y no depender exclusivamente de lo que se ha donado en ese momento pensamos que este es un modelo que nos sirve también para trabajar educativamente con aquellas familias que tienen dificultades para administrar la economía del hogar e incluso pues actuar a nivel nutricional con ellas ¿no? pues porque compráis solo productos elaborados en lugar de comprar productos frescos etc. y bueno pues eso es lo que nosotros trabajamos y proponemos también a la sociedad de alguna manera ¿no? evidentemente pues bueno hemos insistido siempre mucho que hay organizaciones en nuestra ciudad que están permitiendo que el hambre no avance y bueno pues ahí está el refugio, el comedor del Carmen que por supuesto también pues están realizando ahí una labor fantástica pero que las administraciones públicas se metan en este tipo de acciones pues no entendemos que sea lo prioritario que sea lo prioritario